Muchos de nosotros seguimos trabajando en la educación popular, de ahí nacimos alfabetizadores, educadores... Y conocimos a Paulo, ¿no? Claro, acá conocíamos tres libros de Pablo Freire, nosotros, y éramos adictos a Pablo Freire, o sea, siempre nos conmovió, nos gustó, y después vino la dictadura y fue uno de los libros más prohibidos. Yo me acuerdo cuando pasaban por televisión, Carlos Marx, Pablo Freire, Eduardo Galeano, que fue una de las cosas más perversas, ¿no? Y lo debía escribir a Pablo Freire, pero como una cosa así, digamos, medio loca, ¿viste? Y bueno, y le escribí a una dirección que me había... no había internet en ese momento, ¿eh? O sea que era difícil la... y me contestó la secretaria, que se llamaba Teresinha. Así que empecé a planificar el viaje, viajé a Brasil en enero en auto para empezar a arreglar algunos detalles. Bueno, arreglé una estadía en Vereda, que es el instituto donde trabajaba Pablo Freire, y en la PUCI, que era la Universidad Católica, que en aquel momento era crítica, y la Universidad Estatal era funcionalista, era un plato, Brasil siempre es un plato. Y así que me fui y estuve siete, ocho meses trabajando allí. Para mí fue una experiencia que me cambió la vida, o sea, me transformó. Yo lo admiraba muchísimo y todos los contactos que tuve con él fueron increíbles. Y después tuve la suerte de poder volver porque él lo nombran secretario de Educación del municipio de Sao Pablo. El municipio de Sao Pablo es más grande que, qué sé yo, que diez provincias argentinas, es una barbaridad, ¿viste? Y bueno, yo no sé por qué agarró Pablo. En realidad agarró porque estaba el PT, que en aquel momento era un movimiento revolucionario, el PT. Realmente era revolucionario. Entonces él pensó que se podía hacer algo. En el año 89, 90, él llama a un grupo de 40 sociólogos y pedagógos latinoamericanos que trabajaban con su forma de ver el mundo. Yo fui invitado para que hiciéramos una evaluación de todo el proceso. Y finalmente la universidad me encargó que lo trajera a San Luis para dar el doctorado de honoris causa. Y el grito manso relata toda la estadía de Pablo allá. Yo decía ayer en la charla que, ¿te acordás? 3.500 personas. Tuvimos a ser un estadio de basque con tribunas, todo. Y Pablo irradiaba una personalidad mágica. Y bueno, lamentablemente al año se murió. Justamente el año de que él estuviera en San Luis. Yo lo vi hablar delante de 5.000 personas en San Pablo. No se movía, pero una mosca. Tenía esa virtud. Él, un amigo común, Barreto, que se murió hace poco, un sociólogo muy, muy discípulo de Pablo Freire. Sí, discípulo barro de Pablo Freire. Decía que cuando Pablo abría la boca salía como un bichito que se metía en la cabeza y en el corazón de la gente. Y era tal cual. Impresionante. Tenía ese don. Tenía ese don extraordinario.